crisis energética prende las alarmas, Senado pide la renuncia de directivos de comisión reguladora de energía. La realidad es que el país estaría oscura si no es porque Ecuador nos está vendiendo energía. El país toma medidas para evitar un apagón, el ejemplo comienza por casa. Y escasamente se pueden prender aquellos equipos que sean indispensables. Las zonas de concentración de las partes no estarán en áreas urbanas, les contamos cómo va la paz, debate en vivo. Allí donde han estado haciendo daño, ahora estarán para dejar de hacer daño. Homenaje a las mujeres en su día, senadoras y senadores hacen un llamado a la igualdad de género. El Estado tiene que implementar una democracia equitativa. Excelente noticias para las amas de casa, recibirían honorarios por su labor en el hogar. Es el momento de reconocerles algunos honorarios a las amas de casa. Los límites no existen. Este samario de 50 años, ejemplo de superación, es la gente que construye país. Yo soy ejemplo de vida, de superación, de realización. Buenas noches, aquí comienza NS Noticias. Bienvenidos a esta nueva emisión del noticiero de los colombianos. El país está al borde de un apagón. La crisis energética obligó al gobierno a anunciar medidas urgentes para ahorrar energía. De lo contrario, se iniciarán en cuestión de días, los primeros cortes de luz. Con la salida del cargo del ministro Tomás González, el Senado cree que los directivos de la CREC también deberían irse. Para los legisladores, no hay excusas ante la crisis energética que tiene a los colombianos al borde de un apagón. Yo cuestioné que ellos estaban subiendo las tarifas en ese momento y dijeron que con esa subida no íbamos a tener esta urgencia y la estamos teniendo. La realidad es que el país estaría oscura si no es porque Ecuador nos está vendiendo energía. El senador Manuel Guillermo Mora aseguró que el Congreso hizo su tarea y advirtió a tiempo sobre lo que podría pasar. La CREC, hemos dicho en los reiterados oportunidades de la comisión, que hay que revisar sus acciones, sus políticas, porque esto es que evaluarlas. Allí cae una gravísima responsabilidad, porque luego de decir que jurídicamente no se podía, finalmente cuando vieron que la posibilidad de racionamiento estaba cerca, accedieron. Los senadores le pidieron a los colombianos ayudar ante la crisis y ahorrar energía. El llamado al ahorro entonces es para todos los colombianos y las entidades públicas deben poner ejemplo. Entre las seis de la mañana y las cinco de la tarde desde el Senado se empezaron a programar temporizadores para disminuir el uso de las luces en los pasillos. A partir de las siete de la noche se apagarán todos los bombillos interiores de los diferentes edificios del Congreso. Y escasamente se pueden prender aquellos equipos que sean indispensables. Ya cuando llegue la oscuridad de la noche nadie se puede quedar trabajando en estas instalaciones salvo la plenaria que además está siendo iluminada con las luces de la televisión y no con sus pantallas propias. En otros temas, el Senado aprobó con amplias mayorías la modificación a la ley de orden público que le permitirá al gobierno concentrar a la FARC en distintas regiones una vez firmada la paz. La novedad fue el apoyo del Centro Democrático a la iniciativa. Para el Senado Roy Barreras es claro que las FARC estarán armadas en las zonas de concentración. Claro que van a llegar armados y van a salir desarmados. Y lo segundo, ellos están hace 60 años en el territorio nacional. Allí donde han estado haciendo daño ahora estarán para dejar de hacer daño. Sectores independientes afirman que les preocupa la estadía de las FARC en esas zonas, pues algo temporal se podría prolongar. Yo no tengo claro todavía si las FARC van a estar temporalmente ahí durante unas pocas semanas o si se quieren quedar más tiempo. No está claro. Hay rumores de que se quieren quedar un tiempo más largo. Para los uribistas, el gobierno debe poner las condiciones a las eventuales zonas. Tiene que ser zonas, primero, que no sean zonas de frontera. Segundo, que no sean zonas donde históricamente la guerrilla ha tenido poder y mando y han cometido, digamos, que los delitos permanentes de extorsión, de secuestro, sobre todo de cultivos de narcotráfico. Los indígenas dicen que están dispuestos a prestar sus territorios, pero siempre y cuando se respete a la población civil. Pero además piden una audiencia en Cuba para aclarar varios puntos. Para que se hable del conflicto y de las víctimas, porque lo que ocurre es que hasta ahora no sabemos absolutamente nada qué va a pasar con las víctimas. Las zonas de concentración aún no están definidas. No se sabe cuántas serán, tampoco su extensión. Lo que sí es claro es que la firma de la paz está cerca. Y para hablar sobre el tema, invitamos a los senadores Andrés Cristo del Partido Liberal y Eber Bustamante del Centro Democrático. Senadores, muchas gracias por acompañarnos. Complacido, Ariadna. Gracias. Empiezo con usted, senador Cristo. Con lo aprobado ayer, ¿cómo siguen operando entonces estas zonas y bajo qué condiciones? ¿Cómo siguen? Bueno, la verdad es que era una herramienta que estaba esperando el presidente, que merecía, entre otras cosas, al presidente para poder o que da el signo de que el proceso va caminando, de que va haciéndose las cosas bien, de que las cosas están dándose. Y finalmente, él es quien tiene que tomar la decisión, tiene que decidir cuántas zonas van a tener, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ser la delimitación geográfica. Y obviamente, cumpliéndole al país con su promesa que le hizo de sacar adelante un proyecto de paz. Así que el Congreso ayer le dio toda su confianza, incluyendo la bancada del Centro Democrático, que era también idea de ellos, con algunas objeciones, como tiene que ser, pero con toda la tranquilidad de que el proceso va por buen camino y que va a terminar diferente, o de una manera diferente, a como fueron terminando los fallidos procesos que estaban caminando. Senador Bustamante, su turno. Y es que el Centro Democrático terminó apoyando la iniciativa, pero ¿bajo qué criterios y cuáles son esas principales preocupaciones que tiene su partido frente a estas zonas? A ver, lo primero que hay que aclarar es desde que el gobierno inició este proceso, el Centro Democrático siempre fue claro en exigir que para que el proceso fuera exitoso, se requería definir una zona de concentración. Bueno, tres años después, a través de la modificación de la ley de orden público, se está concretando eso, bajo unas condiciones que también quedaron claras a través de una constancia que fueron firmadas y respaldadas por todas las bancadas. En buena hora se aceptó que en esas zonas de concentración donde se va a ubicar las FARC no pueden ser centros urbanos. Entonces, digamos, eso le da tranquilidad a los colombianos, porque yo diría que este es el momento más crítico, digamos, la aprobación de esto, porque es lo que va a permitir demostrar si las FARC efectivamente van a entregar las armas. Van a tener unos sitios donde ante los ojos de los colombianos vamos a poder verificar si efectivamente entregan las armas. Ese era el punto donde el Centro Democrático había concentrado sus esfuerzos para garantizarle claridad absoluta a los colombianos. Yo quiero hacerles esta misma pregunta a los dos porque tocan el tema precisamente del número de zonas de concentración y es que se ha dicho que las FARC pidió 70, el gobierno ofreció 7. Estamos equivocados, estamos en lo cierto. ¿Cuál es para ustedes el número ideal entonces? Bueno, no hay un número ideal, es lo que finalmente se dé bajo las condiciones de la negociación. Estamos negociando todavía dentro del conflicto y precisamente le vamos a poner punto final, vamos a tratar de que haya un cese bilateral en estas condiciones de que se tomen las medidas necesarias para que el gobierno diga señores, finalmente estamos confiando en ustedes, lo que decía el doctor Bustamante en serio, yo creo que la gente todavía no está confiando en las FARC y el hecho de que lleguen a unos centros de concentración, sea el número que sea, yo sé que no van a ser 70, seguramente se buscará algún promedio, se buscará algo que se necesite de parte y parte, pero cuando lo vean ahí, finalmente tranquilos, sensados, sin cometer los errores que se cometieron en la diferente, en el proceso que se dentro de la presidencia del doctor Pastrana, yo creo que la gente va a empezar a revisar, va a empezar a llenarse de optimismo y esos centros, ese número va a pasar a un segundo plano, yo creo que no va a ser necesario hacer un debate sobre cuántos centros de concentración o cuántos puntos de concentración o cuántos puntos de concentración, seguramente va a haber un concepto, seguramente va a haber algún debate, seguramente van a haber críticas, pero yo creo que la confianza que va a ir tomando el proceso de paz, ese mismo camino y ese mismo desarrollo va a llenar de tranquilidad a los colombianos y va a dejar que transcurra y se termine finalmente esto o llegue a buen puerto. Senador, justamente, entonces, ¿cuál es el criterio del Centro Democrático? ¿Cuáles deberían ser las regiones escogidas para hacer zonas de concentración? Hay que hacerle una claridad a los colombianos, la FARC siempre ha dicho que está negociando en condiciones de igualdad y eso no es verdad, ese es el primer punto que hay que clarificar y por lo tanto, como consecuencia de las decisiones que se han venido tomando, la FARC tendrá que aceptar un número, tal vez no más de ocho o diez zonas, lo otro es exagerado, porque estaría apuntando el senador Cristo y creo que ahí es la importancia del debate, es que en la medida en que la FARC siempre ha hablado de dominio territorial, pues si van a crear veinte zonas es porque aspira a quedarse en esas veinte zonas, hay que entender que son zonas de ubicación temporal para entregar armas, no es para que funcione ahí todavía la justicia transicional, la jurisdicción especial de paz, todavía, eso no, porque para eso el gobierno tiene otros instrumentos, otras herramientas, esto es para que la comunidad nacional e internacional pueda verificar en concreto la entrega de las armas, ese es el objetivo, por eso se llama ley de orden público, aquí hay una autoridad que tiene el monopolio legítimo de las armas y las FARC, que es una parte en la negociación, pero que se está sometiendo, sometiendo a la constitución y a la ley, no a un gobierno, sino a las reglas del juego de todos los colombianos. Senador Bustamante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, lo mismo para usted, senador Cristo, más adelante nos volveremos a encontrar muy seguramente. Porque el debate es amplio, pero bastante amplio, miren eso. Muchísimas gracias a los dos, feliz noche. Gracias. El ahorro de energía inicia en los hogares, gradúa la calefacción central a 20 grados centígrados, cada grado suplementario representa un 7% más de consumo energético, llenar la lavadora para cada lavado ahorrará agua y electricidad, descongelar periódicamente ya que cuando se crea la escarcha en los congeladores se produce un 20% de consumo eléctrico adicional, no dejar conectados los cargadores de aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando. El uso de computadores portátiles reduce el consumo de energía. Los televisores de modelos LCD consumen un 50% menos de energía que los de pantalla plasma. Denuncia en NS Noticias, quejas de los padres de familia por irregularidades en jardines que opera el bienestar familiar. El Senado pide mayor control. En esta esquina donde funcionaba un bar, ahora un operador al que el ICBF le dio un contrato, se cuidan niños de Candelaria La Nueva en el sur de Bogotá. A mí me llaman como operadora, nosotros pasamos todos los estándares, cumplimos con todos los requisitos y nos llaman a operar, nos llaman a contratar. No tienen la estructura, acá esto era un bar, hace más o menos tres meses era un bar, no tienen los baños acondicionados, no tienen la cocina acondicionada, nosotros como comunidad estamos peleando por los derechos de nuestros hijos. Nos quitaron los jardines donde teníamos los niños y los trajeron acá donde no está adecuado. Y así quedó evidenciado en un acta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero aún así, ¿por qué funciona? No ha dado el dinero todavía, esto lo estamos financiando nosotros mismos y ya llega un punto en que ya no aguantamos ¿cómo así eso? Ustedes empezaron sin que les pagaran. ¿Con bienestar familiar? No nos han dado dinero, nosotros estamos financiando de nosotros mismos. Por eso, desde el Senado, a raíz de la muerte de los niños en La Guajira, a causa de desnutrición y estas irregularidades en los jardines, hacen un llamado a los órganos de control. Y aspiro que en este caso los órganos de control actúen de manera contundente y definitiva, hay demasiadas pruebas. Aquí el tema de los recursos públicos, los recursos públicos son sagrados, pero lo dirigido a los niños no puede en ningún momento generar duda alguna que tienen que ser protegidos de una manera especial. Una comisión del Senado recepciona y estudia todas estas denuncias para mejorar las condiciones alimenticias y de seguridad para los niños del país. Consultamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre estas irregularidades, pero no obtuvimos respuesta. Equidad pidieron las senadoras en el Día Internacional de la Mujer. Sus compañeros hombres se unieron al llamado. En un conversatorio convocado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que contó con la participación de mujeres indígenas, de las atacadas con ácido y de o no mujeres, las participantes reclamaron más voluntad y compromiso del Estado en los temas que las afectan. Por luchar por toda forma de discriminación que se da en muchas partes y la no violencia de la mujer especialmente. Las senadoras aseguraron que con la llegada de la paz debe haber más igualdad para las mujeres. Ahora que estamos construyendo la paz, que va a haber el proceso de paz, tiene que haber los derechos fundamentales y especialmente el Estado tiene que implementar una democracia equitativa. También pidieron al gobierno cumplir las leyes ya aprobadas que protegen a las mujeres. La ley de la mujer rural, porque a pesar de que tenemos una ley que lleva más de 14 años, es letra muerta, hoy no se aplica. Durante la jornada los senadores brindaron rosas a las mujeres y enviaron mensajes. Brindo esta flor por todas ellas y que Dios las bendiga grandemente. Y esta es una muy buena noticia para las amas de casa. Uno de los trabajos más extenuantes y valiosos, pero en muchos casos no reconocidos, miren, tendría remuneración. Un proyecto de ley propone que reciban honorarios o una pensión. Elsa perdió su trabajo hace 10 años. Desde entonces se convirtió en ama de casa, uno de los oficios más duros que no tiene remuneración y que requiere de estenuantes jornadas. Me levanto más o menos a las 5, haciendo desayuno para mi esposo, para mí, y luego me voy a la plaza a hacer mercado, vengo, preparo almuerzo y me acuesto por ahí a las 8 y media a las 9 de la noche. Esta ama de casa dice que da mucho a cambio de nada, pues su labor pocos la reconocen. Sí, es ingrata porque uno trabaja para que uno le llegue algo. Casos como el de Elsa llevaron a proponer al senador Carlos Fernando Motoba que se le reconozca algunos incentivos a las amas de casa. Consideramos muchos congresistas que es el momento de reconocerles algunos honorarios a las amas de casa o por lo menos que tengan la posibilidad de pensionarse. La iniciativa del senador Motoba beneficiaría a 4 millones de mujeres que ejercen hoy esta labor. Ya el Congreso ha dado los primeros pasos y el gobierno también está en sintonía. Ojalá tenga feliz cumplimiento porque ellas merecen este reconocimiento. Se espera que el gobierno acompañe esta iniciativa que hace justicia con las mujeres que contribuyen a la economía del cuidado en el país. NS Noticias en las regiones. Hoy desde Cincelejo, la senadora del Centro Democrático María del Socorro Guerra nos cuenta los proyectos para recuperar turísticamente al departamento de Sucre. Estuvo con Lina Durán en Para Contar. Senadora María del Rosario Guerra, gracias por recibirnos en su tierra. Lina, para mí es un placer tenerla aquí en Cincelejo. Senadora, hablemos de Cincelejo, ¿cómo está este municipio? Cincelejo, que es reconocida como capital cebuísta, como Perla, La Sabana, lamentablemente, hoy tiene unos problemas serios de seguridad, un alto crecimiento de personas desplazadas, cerca de 110 mil personas han recibido de Cincelejo desplazada, tiene un deterioro en materia de infraestructura, de movilidad y de transporte. Senadora, usted ha dado una gran batalla y es por recuperar arquitectónicamente el centro de Cincelejo. ¿En qué consiste esta iniciativa? Con la Fundación Juan Contreras hemos venido trabajando en que el centro republicano de Cincelejo, el centro de Cincelejo que es de su arquitectura republicana pueda ser recuperada. Cincelejo tiene que volver a mantener su cultura y que dejaríamos a Cincelejo como una de las ciudades más lindas de la región caribe colombiana. Sucre tiene una gran riqueza y son unas playas maravillosas que aún faltan por explotar. Mire, nosotros tenemos el Golfo de Morrosquillo y ahí tenemos el municipio de Coveñas, el municipio de Tolú y parte del municipio de San Onofre. Son unas playas que queremos potenciar para ello. También es un proyecto prioritario para nosotros la optimización del aeropuerto de Tolú, la recuperación de las playas del Golfo de Morrosquillo, adicionalmente la protección de los manglares y la definición de las situaciones jurídicas de las construcciones que hay alrededor de las playas. Senadora, pues éxitos en esta gran gestión y muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer, mi compromiso con mi región y cada vez que haya proyectos que ayuden a potenciar el desarrollo, a mejorar las condiciones de vida de la región, ahí estaré yo para apoyar. Y esta es una invitación del presidente del Senado a pocos días de que se dé inicio a la Semana Santa. En el sur del país hay una hermosísima ciudad en medio de los Andes. Es una ciudad colonial con más de 460 años de historia y de tradiciones. 50 minutos en avión desde Bogotá. Menos de dos horas en carro desde Cali pueden conectar a cualquiera de ustedes con Popayán. Y este año Popayán celebra su Semana Santa con sus tradicionales procesiones hermosísimas. Vale la pena conocerlas. Los invito a que esta Semana Santa nos demos una vuelta por esa joya de América que es Popayán. Vamos sin temores. Popayán los espera. Y esto fue Noticias de esta semana en el Senado. El presidente del Senado Luis Fernando Velasco recibió la visita del presidente de Austria. Durante la reunión el gobierno austriaco manifestó su apoyo al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. Lo que sí es evidente es que en los últimos meses ha habido una mayor demanda de visitas al legislativo y obviamente parte de las funciones del presidente del Senado es atender estas visitas. Los senadores Iván Cepeda y Alberto Castilla radicaron ante la Corte Constitucional una demanda contra la ley de Cidres argumentando que esta puede afectar la ley de Valdíos e impone un modelo de asociación a los campesinos. El Senado de la República condecoró con la orden del Congreso en el grado de Comendador a la Fundación Escuela Superior de Cali por sus aportes a la promoción del arte colombiano. Es un honor por supuesto es por lo que llevamos mucho tiempo trabajando no solamente en nuestra fundación sino a lo largo de la vida uno se prepara para hacer estas cosas. Hoy el escenario donde conoceremos las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que tinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero nos remonta a 1670 en la casa del libertador Simón Bolívar. La pregunta ¿cree usted que se debe adelantar la hora oficial en el país para ahorrar energía? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Alex de Cerrato no, lo que se debe es insistir en las campañas a los ciudadanos para no desperdiciar el agua y la energía. Arroba Capitalino DC que le hagan control más bien a empresas y centros comerciales que sí desperdician. Arroba Héctor Cifuentes 7 no es adelantar ni atrasar la hora es sancionar a los más consumidores sin causa justificada. Arroba Tuicarma no, a los colombianos se les impuso un impuesto o ahorro para que esto no volviera a pasar. ¿Qué se hizo con la plata? Participe en el sondeo semanal. ¿Qué opina usted de que salga a circulación el billete de 100 mil? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Hoy desde el refugio y lugar de reflexión del libertador la Casa Museo Quinta de Bolívar vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Senadora Aguilar sin un acuerdo con el ELN el proceso de paz sería a medias. Urge que el gobierno se siente en la mesa de diálogos a este grupo al margen de la ley. Arroba Teregar Senado apoyamos campaña de ONU Mujeres. Demos el paso Colombia hacia un país incluyente y equitativo con las mujeres. Arroba Nora García B. Acuerdo de inversión en educación más grande en la historia de Montería. Cerca de 70 mil millones de pesos para la calidad. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luis F. Colombia espera de sus líderes menos agresividad con sus palabras y serenidad en el debate. Las escalinatas del Congreso de la República le dieron la bienvenida al Festival Internacional de Orquestas de Guitarras. En su primera versión el evento forma parte de la campaña por un congreso abierto y transparente. Con estos acordes adultos y niños disfrutaron de una noche llena de sabor colombiano. La música es una manera de transportar paz. Lo que pienso y hago cuánto tiempo es cerca de tiempo pasado. Y qué bonito que la comunidad y toda la ciudadanía de Bogotá puedan presenciar este tipo de eventos y así comenzamos con la paz que es lo más importante y es lo que más queremos. Y es que no solo los colombianos disfrutaron de este evento. Pues bastante bueno, o sea, muy rico, bastante rico más de lo que decían. Sí. Que es un muy buen tipo de eventos también para los extranjeros que venimos a conocer y que, bueno, le da otra cara a la plaza. Este concierto fue realizado como antesala del Festival Internacional de Orquestas de Guitarras que se llevará a cabo en la ciudad de Cali del 25 al 30 de julio. En Construyendo País, una historia que llegó a nuestra cuenta de Facebook. Un hombre que no conoce los límites y logró lo que a muchos les cuesta, subir los 740 escalones de la Piedra del Peñol en Guatapé. Él es José Adolfo Herrera, un hombre para el que la palabra límite no existe. El año pasado intervino en todas las pruebas de maratones que hubo en Bogotá, Remángate, también de la Villa Maratón de Bogotá. Este samario de 50 años, pese a no tener sus dos piernas, es un hombre con espíritu aventurero, un deportista que asume retos como el de subir en media hora 740 escalones del Peñón de Guatapé. Subí sin dos piernas y un brazo, muy difícil la subida, pero con fe, con esfuerzo, con perraquera. A su mejor estilo, con camiseta y pantaloneta, quiso que la gente viera que las limitaciones no existen y que querer es poder y asumir retos día a día. He hecho campañas sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad en toda Colombia, en aspectos morales, físicos, de deportes, de inclusión social, de inclusión laboral, porque por más que a uno le hace falta las dos piernas y un brazo y yo soy ejemplo de vida, de superación, de rehabilitación. José es un hombre que construye país con ejemplo de vida, de superación y motivación. Construyo país, yo construyo país tratando bien a las personas, dando amor, dando cariño, dando la mano derecha porque no doy la mano derecha porque me quedo sin mano, entonces doy mi corazón a todas las personas que necesitan, yo hago país ayudando a la rehabilitación, a la superación, a la inclusión de otras personas que necesitan. Y con esta gran historia llegamos al final de esta misión, gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.